TEN TO TOP Top 10, los deportes más raros del mundo Si piensas que no todo en esta vida es fútbol, este top es para ti Nos pusimos a buscar deportes raros, aquellos que nos dejan rascándonos la cabeza Por lo absurdo que pueden parecer o por su originalidad En 10 to Top, estos son los deportes más raros del mundo Número 10, Harley El juego por equipo más antiguo de Europa y de lejos El más rápido que se juega sobre grass Uno de los deportes más tradicionales de Irlanda Es una perfecta combinación entre hockey y rugby La portería es un híbrido del H del rugby, como un marco de fútbol Y la puntuación varía dependiendo en donde se mete el balón De más está decir que se trata de uno de los deportes más violentos del mundo Y en donde más se debe de correr Número 9, Ultimate Inventado en los Estados Unidos Este deporte que cada día gana más adeptos Es una especie de variación del fútbol americano Solo que es jugado como un frisbee Se juega con dos equipos de 7 jugadores y un disco volador El objetivo es capturar el disco en la zona de anotación del equipo rival Ubicado al lado opuesto del campo Igualito al fútbol americano Una particularidad es que los jugadores no pueden avanzar mientras tienen el disco en las manos Y que no necesita de un árbitro para ser jugado Número 8, Firt Jepen El Firt Jepen o salto de canal Es un deporte tradicional de la región de los frisbones en Holanda Y consiste como su mismo nombre lo dice En saltar un canal Para practicarlo necesitas una vara larga como una base plana Para evitar que se hunde en el lecho del estanque Y como era de esperarse Un estanque Todo termina como un aterrizaje en una plancha de arena Al otro lado del estanque Número 7, Curling Es el deporte de precisión por excelencia Este juego de invierno tiene sus orígenes en Escocia durante la edad media Y consiste en lo siguiente Dos equipos de cuatro participantes con vítem entre sí Deslizando ocho piedras de granito de 20 kilos Sobre una pista de hielo de 45,5 metros Tras el lanzamiento Los otros miembros del equipo Con escobas en mano Pulen la superficie de hielo para asegurar la trayectoria de la piedra Gana el que acomoda más piedras en la diana Que se ubica al final de la pista Número 6, Fútbol Gaélico Irlanda es la cuna de los deportes raros Aunque eso de raro es relativo El fútbol gaélico es un deporte que combina puntuaciones muy altas Agilidad, fuerza y precisión La cosa es una mezcolanza entre el fútbol, rugby y balonmano Donde dos equipos se dan duro para anotar la mayor cantidad de puntos posibles Los tiempos duran media hora cada uno Y son 15 punteros por equipo incluidos los arqueros La pelota es muy parecida a la del fútbol Solo que un poco más pesado Como para hacer más fácil la cosa Número 5, Canicross Chapa tu perro y corre En buen peruano El Canicross es un deporte que consiste en correr junto a un perro Que batá de un marnés Por lo general, la superficie sobre la que se corre es la tierra Aunque también se puede correr sobre nieve Las reglas son bastante simples Primero que nada, tu peludo amigo debe de estar sanito y ser mayor de un año No sin antes pasar por un control veterinario Lo segundo, es que si tu perro está un poco alterado No podrá participar Lo tercero y más importante, es que nunca, pero nunca, puedes ir por delante de tu perro Número 4, Sepak Takrau El Sepak Takrau es muy popular en el sudeste asiático En países como Tailandia, Birmania o las Filipinas En principio, es similar al voley Con la única diferencia que solo se pueden utilizar las piernas y la cabeza La pelota, ligeramente más pequeña Hace que las recepciones sean verdaderas proezas de la naturaleza En buena cuenta por los 80 kilómetros por hora Que pueden alcanzar en un espacio absurdamente reducido Anda mira como levantan la pata y dime si este deporte es para ti Número 3, Fútbol Australiano El fútbol australiano o footy, como lo conocen Down Under Es el segundo deporte rey en Australia por detrás del cricket Muy similar al fútbol gaélico Es un deporte extremadamente físico Donde dos equipos de 18 jugadores se enfrentan en un campo Ovalado, bajo el mismo principio del rugby Es decir, conducir un balón ovalado hasta la línea de anotación Ahí vale casi todo, manos, pies, rodilla y patada Los partidos suelen ser verdaderas batallas Que se juegan a estadio lleno Número 2, Bota Ushi Y nos vamos a Japón, imperio de cosas raras y descabelladas El Bota Ushi es un deporte que consiste esencialmente en chapar la bandera En este deporte nipón, todo vale para pulverizar al rival Dos equipos de escucha bien 150 jugadores se agarran en una batalla sin cuartel Mientras un equipo ataca, la otra mitad usualmente vestida de blanco defiende El objetivo de los que atacan es derrumbar el poste de madera de entre 3 y 5 metros de altura El mismo poste que el equipo defensivo Deberá mantener en pie la mayor cantidad de tiempo posible Número 1, Buz Kashi El deporte nacional de Afganistán Y de lejos el deporte más bizarro de todos Imaginemos la finura del polo Pero jugada por Atil y su mancha El juego consiste en dos equipos de jinetes en un campo de juego de casi 2 kilómetros En vez de pelota, utilizan una cabra muerta que deben de llevar a la portería rival Acá no hay reglas ni quecos La violencia es extrema Y las broncas moneda común No sorprende que al final de los partidos Haya mínimo un par de huesos rotos ¿Y otro deporte raro, mangas? ¿Cuál crees que merece el honor de figurar en este top? No olvides dejar tus comentarios en nuestras redes sociales Búscanos como Movistar Deportes Esto fue... ¡Ten Tutor! ¡Ten Tutor!